Todas las personas que quieran ir a escuchar el mensaje de amor, de paz, de unidad, de su santidad al Papa Francisco, lo puedan hacer sin tener como impedimento el tener que cumplir con una jornada laboral. Este es un hecho histórico y creo que todos quienes sientan la necesidad de ir a escuchar el mensaje del Papa Francisco deben poder hacerlo. Pero además busca evitar un verdadero colapso en las ciudades con la llegada de centenares de miles de personas que van a concurrir ese día a escuchar al Papa Francisco. Por lo tanto nosotros creemos que el declarar feriado regional por única vez el día de la visita al Papa ayudaría a mitigar este caos en la ciudad de Iquique el día 16 de enero y en la ciudad de Temuco el día 17.